Hola, ¿qué tal? Mis amigos de La Postadero, estamos otra vez en las fiestas, otra vez están con nosotros. Mes de diciembre, mes de fiesta, mes de familia, mes de regalitos. Tenemos en la mesa algunas linternas, desde las más baratas hasta las más caras. Acá tenemos una línea de linternas muy económica, las más económicas para los chicos, que se van de camping y que no hay problema si pasa algo en el medio, que se pierda o que alguien se la lleve. Luego tenemos una línea de cortaplumas muy bonitas para los varones, que casi siempre son los más complicados en el regalo del arbolito. Para los más chiquititos, yo acá tengo cantimploras, que son las cosas que siempre usan los chicos, porque se van de campamento, porque salen con los amiguitos, porque van a la pileta. Bueno, esta línea de cantimploras es económica, hay con funda, hay sin funda. Para los más exquisitos tenemos binoculares y monoculares, también es un regalo muy bonito a tener en cuenta. Si queremos ayudar a papá, esta línea de busca huellas, muy económica también, de línea reconocida. Y bueno, y una paquetería para las chicas que me están mirando, son estos hermosos farolitos que hemos recibido nuevos. Algunos son a batería y otros son a pila. Sin ustedes, nosotros no somos nada. Feliz Navidad y feliz año. Suerte para Papá Noel. Un beso.